Sea nuestro próximo candidato a presidente de la República de Chile. Candidato presidencial a las primarias por renovación nacional. Es la carta en la que Reino Unido anuncia a la Unión Europea su intención de abandonar el club comunitario. Reira no pisa suelo chileno. Si se disculpa formalmente, estamos dispuestos a reconsiderar su ingreso. Y lo voy a pedir disculpa a su abuelo. Desea donar el 5% de su cotización para entregárselo a otro pensionado. Soy afiliado, pero no soy huevo. La acusan de golpe de Estado a Nicolás Maduro después de que el Tribunal Supremo de Justicia anulara todas las funciones del Parlamento. ¿Qué significa para nosotros esta sentencia? Basura Los primeros pasos que hemos dado son correctos.